Música Hola amigos míos, por fin ya es viernes de princesas Hoy vengo vestida como toda una believer Porque, ¿qué creen? Más adelante les voy a dar una noticia de lo que pasó Pero en fin, hoy ya todos estamos desesperados Por divertirnos, por irnos a echar unos drinks Así que se los voy a hacer lo más rápido posible Pero tienen que enterarse de estas cosas El director del sistema de transporte colectivo Metro, Joel Ortega Dijo hoy que el Metro trabaja en el desarrollo de un proyecto Para instalar una red inalámbrica de internet en el interior de sus estaciones Aunque no lo crean A través de dicha red, el Metro buscará difundir lecturas digitales A través de los dispositivos móviles Ortega Cueva señaló que el objetivo principal de instalar dicha red Es ofrecer una conexión gratuita a los usuarios Por eso lo subieron 5 pesos Eso es lo que ustedes no sabían Además de difundir lecturas digitales a través de dispositivos móviles También indicó que aún no se cuenta con un presupuesto definido para su desarrollo Pero adelantó que ya se avanza en la definición de las estaciones Y líneas que podrían contar con conexión wifi gratuita Y pues es gracioso porque vas a sacar tu iPad o tu laptop y alguien te la va a robar Ayer se registró un intento de linchamiento en el barrio de San Juan en Xochimilco Luego de que un conductor de transporte público atropellara a dos personas de la tercera edad ¿En qué estabas pensando? Seguramente ibas tuiteando o alguna pendejada así El chofer del microbus con placa 076-072 de la ruta 76 Identificado como Fernando Berrocal González de 25 años Arrolló a una pareja en el cruce de las calles Guadalupe Ramírez y Pedro Ramírez del Castillo Luego de este incidente vecinos del lugar se abalanzaron contra él Al percatarse de que intentaba darse la fuga Muy cabrón, chingón según él Te atropello, te mato y me voy Debido a la reacción de las personas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Intervinieron para rescatar al joven conductor En vez de rescatarlo lo hubieran agarrado y se lo hubieran llevado a la cárcel malditos infelices Debido a las heridas provocadas por el impacto de la unidad Una ambulancia entregó a Aaron Jiménez de 75 años a un helicóptero del agrupamiento Cóndores El cual lo llevó al área de urgencias del hospital de Joco para su atención médica Pese a las maniobras de los doctores el adulto mayor falleció Ay, estos malditos, este eres un estúpido Además, en el lugar de los hechos quedó el cuerpo sin vida de Lidia Luciano Rojas de 73 años La gente trató de impedir el levantamiento del cuerpo y exigían la presencia del jefe delegacional Y eso debieron de hacer que llegara y que dijera que era lo que iba a hacer con este maldito asesino Además de manejar como imbécil muy fregón se quería dar a la fuga ¿Estás idiota o qué pasa por tu cabeza? Ay, Diosín Solo espero que esto no haya sido un wannabe Justin Bieber y dijo YOLO No, ya, pero es un maldito Nicolette Taylor odiaba su nariz y por tal razón decidió que era momento de cambiar y crecer sintiéndose más hermosa ¡Uh! Como una bellísima princesa Y la única manera de lograrlo era con una cirugía estética Harta de las burlas de sus compañeros de escuela O sea, era una niña buleada, pobre La niña decidió acudir a sus padres para realizar una petición Tipo santa cuando le piden en la cartita así Una rinopalastía Seguramente se preguntarán ¿Qué hicieron los padres? Pues resulta que le dieron la autorización para que su pequeña cambiara su nariz Y un tanto su rostro y darle mucho más autoestima El problema es que la justificación de los papás resulta absurda Consideran que debe adaptarse a los ideales de belleza Un estereotipo que día a día afecta a una mayor cantidad de niñas Que ni siquiera se han desarrollado completamente Esta niña tenía 16 años ¿Sí saben que la nariz no deja de crecer hasta los 18 años, verdad? Si no es que a veces hasta los 21 ¿De qué le va a servir operarse a esa edad? Si le va a crecer Si va a volver a tener que... Meterse mano ¡Qué estúpida amiga! Si sufrías de bullying mejor hubieras ido a terapias o algo Yo te pude, yo te pude haber tratado Ah, hubieras fracasado, está bien que te operaste No la tenías tan fea como aparece en la foto Cristian Castro El pollito feliz, feliz, feliz Para los cuates, o sea Twitter entero Hará a un lado las baladas y el género popero Para entregar su voz y su alma al demonio Para el rock pesado Yeah Sí, sí, ven cómo emociona, ¿verdad? Por lo que el próximo mes Específicamente el 25 de febrero estará lanzando su nuevo disco Bajo el seudónimo La Esfinge Eres bien rudisayote, qué bárbaro ¿Cómo nos enteramos de esto? Bueno, porque pues somos supernovias psicópatas Y los toqueamos en Twitter Y él puso que para este 25 de febrero estará listo su disco Así que pues ya, ya nadie compra discos Ya nada más mejor que hagan Que digan, la música descargable estará disponible Y hablando de Justin Bieber Como les mencionaba hace rato Tranquilas, believers Podemos estar en paz Es cierto Puede que los policías hayan incriminado a Justin Bebé Papi Lord Sabrosón Al menos en una parte del reporte que hicieron sobre su arresto Por eso estoy así vestida hoy Porque hoy estoy pro Bieber Aunque me odien y aunque le vayan a dar dislike Al video Aquí tenemos todos los detalles Como todos supimos Uno de los muchos crímenes que Justin cometió la madrugada de ayer ¿Te das cuenta lo que le hicieron a Bieber por manejar así? Y este idiota que se está dando a la fuga que mató a los ancianitos Les digo que estas notas nada más me hacen que la bilice Me derramé Uno de los tantos crímenes que Justin Bieber cometió la madrugada de ayer Fue ir conduciendo en estado de ebriedad Los policías reportaron que detectaron un aliento alcohólico en Justin Y le hicieron una prueba que según ellos Demostró que el cantante tenía un nivel de .04 de alcohol en la sangre Esta es la parte que nos gusta a todas Bueno a ustedes les va a gustar Believers Eso es completamente falso Ese reporte no dijo la verdad Solo mintió como todos los novios que nos dicen que nos aman y luego nos dejan Justin Bieber tenía .014 grados de alcohol en la sangre O sea prácticamente nada Así como lo oyen Nada Nosotros que todos lo sabemos Y si no pues nos los inventamos como ya les he dicho Nosotros investigamos que esa es la cantidad aproximada de una sola cerveza O sea y casi casi les puedo decir que hasta de una cerveza sin alcohol Según parece la defensa legal de Justin Bieber se va a basar en ese hecho de que los policías mintieron en su reporte Y todos estamos muy emocionados porque este chisme apenas comienza Así que están muy pendientes de todo Y aunque no les importe Porque los haters dicen no me importa y lo odio y ojalá se muera Pero ahí están Ahí están ahí están al pie del cañón Amigos míos muchísimas gracias por estar con nosotros hoy otra vez Viernes de princesas Váyanse a festejar muchísimo Aunque bueno no más no anden arrollando a viejitos por las calles por favor Ni anden echando carreritas Ni beban, ni se droguen Ni estén medicados Y ni dejen que sus mamás les den las medicinas por favor Diviértanse mucho pero con responsabilidad No confundan la libertad con el libertinaje Soy tan moralista que hasta yo me aburro ¡Mua! Los amo ¡Cubay!